El episodio de esta semana comienza con Hiram despertando y haciendo una rutina de las mañanas que suele tener. Desde aquí ya nos damos cuenta por la manera en la que Johed va narrando que el episodio va centrado a Hiram, pero no tan rápido, pues en una pequeña parte también le darán su pedazo de importancia a Reggie. Antes de ir al pasado de Hiram Lodge, nos enteramos de ciertas cosas que antes nunca imaginamos. Por ejemplo, el por qué Reggie trabajaba con Hiram, pues ahora sabemos que lo hizo para ayudar a su padre para saldar una deuda que tenían con el mijo, pero el trato se ha cumplido, no queda nada más por hacer. O bueno, eso es lo que también creímos, porque Reggie quiere seguir trabajando con el malvado dueño de Riverdale, con tal de tener mucho dinero y ser exitoso. Pero Hiram, aunque no lo parezca, también tiene sentimientos pero muy muy guardados. Así que le cuenta su pasado a Reggie, cómo llegó a donde ahora está y qué lo motivó a odiar Riverdale y a la vez a quedarse. Esta es la historia de Hiram Lodge, la persona que vivió lo suficiente para convertirse en un villano. Nos trasladamos a la ciudad de Nueva York en el año 1988, donde tenemos a un Hiram joven y a su padre vivo. Ya saben el formato que utiliza Riverdale cuando hay escenas del pasado, y es que usan a los actores jóvenes del reparto para mostrarnos la adolescencia de los padres de Riverdale. Siguiendo con lo importante, nos muestran que Hiram antes lustraba zapatos junto a su padre, y así es como se ganaba la vida. O bueno, no Hiram, sino Jaime Luna, que así es como se llamaba este jovencito de corazón puro en eso entonces. Y bueno, al señor que le lustraban los zapatos, este les pagó con paladio, y les dijo que este mineral proviene de un pueblo llamado Riverdale, así es, el mismo mineral que en el presente Hiram tenía resguardado en su oficina. Ahora vemos para dónde va todo esto, pero no todo es felicidad lustrando zapatos, ya que también reciben incontables ofensas o menosprecios de gente con dinero. Aunque luego, conocen a otra persona amable que no paga con paladio, pero le da una muy buena propina a Jaime. Tú lo pensaste, yo lo pensé, todos lo pensamos. Es claro que si alguien vivía en Riverdale en los 80s, que vestía bien y daba mucho dinero como si nada, era un gángster, y este se llamaba Vito. Luego, tenemos a Jaime cuando intentaba enamorar a Germayoni, pero sorpresa, ella no accedía a salir con él, ya que su madre la persuadía de que no salga con alguien que su padre se la pasa limpiando zapatos. Desde aquí, la semilla de la maldad fue sembrándose, Jaime al enterarse del gángster y de que tiene que ganarse a la chica con dinero y lujos, acude a este tipo para tener todo eso, lo cual muy claramente lo obtiene. Así que empieza a cambiar su estilo de ropa, zapatos, forma de ser, pero la humildad no la había perdido en aquel entonces. Invita a Germayoni a salir, pero ella de nuevo no accede, aunque unos segundos después analizando su ropa, le dice que sí, si no había quedado claro al principio, aquí ya está, pues Germayoni era interesada y solo por eso se acercó a Jaime, pero esto fue por su madre, ya que la crió de tal manera. Al salir en la cita, Jaime y Germayoni están en pubs, cuando de repente llegan los policías para llevárselo, porque alguien lo había torcido de hacer entregas de narcóticos en las calles, así que lo llevan a prisión, aunque temporalmente, ya que Germayoni fue con el gángster para decirle que ayude a Jaime a salir, lo cual minutos después termina sucediendo, ya que pagaron su fianza, y al mismo tiempo, por no revelar nada, lo suben de puesto y le regalan un carro. Qué cool, ¿no? Pues veamos qué sigue que no hace tan cool las cosas. Tiene su primer beso con Germayoni, de nuevo, salió con él solo porque tiene carro, ahora sí cambia su nombre de Jaime Luna a Hiram Lodge, luego le da unas golpizas a Marty y a otro chico por burlarse de él y su padre ilustrador de zapatos. Pero esto tiene consecuencias, su padre lo regaña por haberse peleado y sobre todo por cambiarse el apellido. Hiram le dice un montonal de cosas, haciéndolo sentir que se avergüenza de ser su hijo. Bueno, es decir, se lo dijo directamente, no solo se lo hizo sentir. El padre de Hiram va a hablar con el gángster para decirle que se aleje de su hijo, pero mala idea, porque más tarde lo manda a asesinar en pleno pubs. Desde ya sabíamos que Riverdale no era seguro al poder asesinar como si nada en un restaurante familiar. Así que, en definitiva, su padre murió y lo último que hizo fue discutir con él y decirle que siente vergüenza por ser un Luna. Luego, en el funeral de este, tenemos a Penélope y Alice, quienes ya saben que es un criminal Hiram, pero Germayoni lo defiende, aunque también lo sabe. Vito tiene el descaro de llegar al funeral igual. Le dice unas cuantas palabras a Hiram y este se da cuenta que él lo mandó a matar. Aquí es donde la semilla ya no era semilla de hecho, sino que ya se había transformado en otra persona. El Hiram que disfrutaba lustrar zapatos y cuidar de sus padres ha sido cambiado por los actos y las palabras ridículas de la sociedad. Momentos después visita la oficina de Vito y este no estaba, así que balea a los tres tipos que se encontraban y entre ellos estaba el que asesinó a su padre. Sin piedad alguna, arranca con todos los disparos que pueda dar creciendo su sed de venganza, pero nunca pudo matar a Vito ya que escapó del pueblo, así que la oscuridad se apoderaba más y más de él al no cumplir el objetivo principal que su mente tenía, matar al asesino de su padre. Y sin Vito en Riverdale, alguien tenía que adueñarse del pueblo, alguien que trabajara en el bajo mundo, alguien que a la vez sufrió burlas, humillaciones, pérdida de un familiar ambicioso, imponente. Ese, ese fue Hiram Lodge, quien de poco en poco fue marcando su nombre entre las calles hasta luego llegar a ciudades. Años después, alguien le limpia los zapatos a Hiram y este le da una buena propina. ¿Qué recuerdos habrá tenido, no creen? Ya se casó con Hermione, viven ahora en el penthouse que tanto querían de jóvenes y nace su hija, Verónica. Así fue como Hiram Lodge, el hombre sin nada, pasó a tenerlo todo para después perderlo todo. Hiram termina de contar su historia a Reggie, ahora sí nos trasladamos al presente. Aunque como a todos, a Reggie también le surgió la duda del por qué sigue en el pueblo si fue donde la peor parte de su vida sucedió. Pues bueno, al parecer el paladio aún está en Riverdale y quiere extraer todo lo existente de allí, esto para cumplir el sueño de su padre. Una vez hecho eso, dio a entender que se retirará del negocio y todo para recuperar a su esposa e hija, Hermione y Verónica. Pero mientras tanto, su maldad sigue apoderándose de él. Después de muchos años con la sed de venganza, ha encontrado a Vito con ayuda de su hija, Hermosa. Al encontrarlo, no duda ni un poco y vemos cómo se siente la impotencia e ira antes de matarlo. Poco después, Hiram despide a Reggie, diciéndole que ya no necesita su ayuda y que vuelva con su padre y platiquen de lo que ha ocurrido entre ellos. Ya que, como sabemos, Reggie fue maltratado por mucho tiempo y por cosas insignificantes. Para que vean, Hiram no quiso que Reg siguiera sus pasos, porque sabe perfectamente cómo terminaría todo. Así que, esta vez la oscuridad de Riverdale no pudo llevarse a Reggie, pero Hiram seguirá aumentando su maldad. ¿Es acaso que podría morir el personaje esta temporada? Teniendo así, un buen final como villano, ahora que sabemos su origen. Además, ya no es tan descabellado decir, ¿Y Hiram, qué rayos sigue haciendo en el pueblo si tanto lo odia? Pues, ahora todo tiene sentido. Esa es una historia de origen brutal.